Soy Guajiro Vivo en el monte, tengo un gorillo, allá en la montaña soy Guajiro Vivo en el monte, tengo un gorillo, allá en la montaña Yo conozco todas las plantas, hermano de la madre monte Las que te limpian lo malo, las que liberan al hombre Creyendo que estaba muerto, Manuel por siempre es mi nombre Soy Guajiro Vivo en el monte, tengo un gorillo, allá en la montaña Soy Guajiro Vivo en el monte, tengo un gorillo, allá en la montaña Para que sepa que estoy vivo, y al sabio nunca se mata Ahora vivo en la selva, con los ríos que me cantan Yo te invito monte adentro, pa' alegrarte cuerpo y alma Guajiro 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 Del monte Creía que estaba muerto, Manuel por siempre es mi nombre Yo soy Guajiro 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 Del monte Yo conozco todas las plantas, hermano de la madre monte Yo soy Guajiro 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 Del monte Te canto pa' que sepa que estoy vivo, y al sabio nunca se mata Yo soy Guajiro 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 Del monte Ahora vivo en la selva, con los ríos que me cantan Yo soy Guajiro 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 Guajiro, Guajiro, Guajiro del Monte Yo soy guajiro, guajiro, guajiro del monte Yo le hablo a los animales y ellos me responden Yo soy guajiro, guajiro, guajiro del monte Nunca muere el sabio, vivo libre cantando aquí en mi monte Yo soy guajiro, guajiro del monte